¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Cuentos de Sirena, nuestro canal de YouTube de Audiocuentos. Hoy os vamos a contar esta bonita historia. La dama y el vagabundo. Reina y la fidelidad. Muchas veces habrás oído decir que los perros son animales fieles a sus amos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Pues significa que obedecen ciegamente, quieren y defienden siempre a sus amos. Fidelidad es lealtad. Es el apego que se tiene a otra persona. Por eso, de las personas fieles te puedes fiar, porque nunca engañan. Reina fue fiel a sus amos y salvó a su bebé de un gran peligro. Una Navidad, Jaime entregó una gran caja a su esposa Linda. ¿Qué habrá en ese paquete? Dijo ella desatando el lazo. El paquete se movía. Linda levantó la tapa de la caja y apareció una perrita preciosa. ¡Guau, guau! Saludó alegremente. ¡Oh, qué graciosa! Dijo Linda. La llamaremos Reina. Y como una reina, vivía la cachorrita cuidada por sus dueños, a los que quería mucho. Le daban muy buena comida y a la hora de acostarse, Jaime la ponía en un cesto muy cómodo y la tapaba con una suave mantita. ¡Esta es tu camita! Le repetía siempre. Pero a Reina no le gustaba estar sola y, en cuanto podía, subía a la habitación de Linda y Jaime y se acomodaba en su cama encima de la mullida colcha. Por las mañanas, despertaba a Jaime para ir al trabajo y le traía las zapatillas. En la vecindad, Reina tiene dos buenos amigos. Triste, un viejo perro de caza, y Jock, un avispado terrier. Un día, les contó que había oído decirle a Linda que pronto tendría un bebé. ¿Qué es un bebé? Les preguntó Reina. Un bebé es un ser humano. Le explicaron. Solo que más pequeño. Anda como nosotros, a cuatro patas. Pero no te dejarán jugar con él. Los bebés son muy delicados. Reina no sabía si tenía que alegrarse o no. Una noche nació el bebé y a Reina no la dejaban entrar en la habitación de Linda y Jaime. Estaba muy intrigada con tanto misterio. Hasta que, unos días después, empujó con el hocico la puerta y asomó la cabeza. Ven a ver al niño, Reina, le dijo Linda en voz baja. Pero no hagas ruido. Reina miró al niño dormido en su cuna y le pareció precioso. Cuando crezca un poco, prometió Linda, podréis jugar juntos. ¡Qué contenta se puso Reina! Un día, Jaime y Linda tuvieron que irse de viaje. ¿Mientras estemos fuera? Dijo Jaime a Reina. Tú cuidarás del bebé. Y tía Sara cuidará de la casa. Cuando ellos se fueron, llegó tía Sara con sus dos gatos y ameses. Y mirando desaprobadoramente a Reina. Los gatos eran muy malos. Intentando coger al pececillo de la pecera y al pájaro de la jaula, rompieron muchas cosas. Reina intentaba impedírselo, pero ellos dejaron la sala casi en ruinas. Cuando tía Sara descubrió el estropicio, acusó a Reina de los daños causados por sus gatos. Eres una perra muy mala, le riñó. Te prohíbo que te acerques al bebé. Vas a vivir fuera de la casa. Y la llevó a una tienda de artículos para perros y le compró un bozal. Se lo colocó y ató a Reina a su caseta del jardín. Reina estaba muy triste. Nunca la habían llamado mala. Ni había dormido en el jardín. Reina no estaba acostumbrada a ser tratada de aquella manera. Empezó a desesperarse y tiró de la correa hasta que consiguió romperla. Echó a correr por las calles. Este era un mundo desconocido para ella. Estuvo a punto de ser atropellada por un coche de caballos. La gente caminaba a su alrededor sin mirarla. Al cabo de un rato, huyendo de unos perros que le enseñaron los colmillos y la asustaron, llegó a un lugar apartado donde pudo esconderse. Al día siguiente, pasó junto a ella Golfo, un simpático perro vagabundo. Reina, al verle, se asustó recordando los terribles perros de la noche anterior. Vaya pequeña, saludó Golfo. ¿Qué haces tú por aquí? Se ve enseguida que tú no eres de estos barrios. Reina no podía contestar a causa del bozal. Bueno, dijo Golfo. Lo primero que hay que hacer es quitarte eso. Un castor, amigo de Golfo, partió con sus dientes el bozal y liberó a Reina. ¡Qué alivio! Dijo Reina. ¡Gracias! Reina se fue al lado de Golfo, conversando los dos como buenos amigos. De pronto, al pasar por delante de un gallinero, Golfo dijo... ¡Vamos a divertirnos un poco! Y entró en el corral para perseguir a las gallinas, que corrían asustadas. Reina nunca había visto gallinas antes. Golfo se divertía de lo lindo. Pero llegó el coche de la perrera y un agente apresó a Reina y se la llevó. Como Reina llevaba una placa con su nombre y su dirección, pronto vinieron a buscarla para llevarla a casa. Pero el recibimiento de su tía Sara fue terrible. Entre tanto, habían apresado también a Golfo y lo llevaban a encerrar. Reina, en casa, vio que una rata enorme entraba en el cuarto del bebé y presintió el peligro. ¡Ella sola no podía hacer nada! ¡Tía Sara la tenía atada! Sus amigos, Triste y Jock, consiguieron liberar a Golfo de la perrera deteniendo el coche. Los tres perros se dirigieron corriendo a la casa de Linda y Jaime. Golfo libró de sus ataduras a Reina y ambos entraron en la casa, descubriendo a la horrible rata. Golfo se enfrentó a ella gruñendo y enseñándole los dientes y la persiguió por toda la habitación hasta que consiguió cazarla. Tía Sara acudió al oír el estruendo y encerró a Golfo, que estaba herido. En ese momento llegaron Jaime y Linda. ¡Gracias a Dios que llegáis! exclamó tía Sara. ¡Este perro malvado estaba en la habitación del niño! Pero Reina intenta hacerles comprender lo que ha pasado y salta ladrando alrededor de Jaime. Creo que quiere decirnos algo, dice él. Reina les conduce arriba y les enseña a la rata muerta. Jaime comprende entonces el fiel comportamiento de Reina y la hazaña de Golfo. ¡Eres una buena niñera! dice linda Reina. ¡Y tú un buen perro! dice Jaime a Golfo. ¡Quédate con nosotros! Y Golfo y Reina vivieron muy felices. Fin. Si te ha gustado, dale a Me Gusta, compártelo para que lo vean tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!